Bueno, eso no hay duda alguna, inclusive el tipo de responsabilidad que se adquiere sobre lo que es el ambiente en el momento que hablamos de huerto para la vida. ¿Qué es un huerto para la vida? Un huerto para la vida es simplemente asumir el reto y asumir la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestras propias vidas. Desde el momento en que podemos generar alimentos y bienestar a la sociedad, eso ya simplemente nos entrena y nos avisa y nos enseña a que seamos mejores, a que apreciemos la tierra, a que la toquemos con cariño. Simplemente el hecho de que estemos sembrando nos va a mejorar la calidad de vida. Un huerto para la vida es una cosa ganar-ganar en el cual todos los beneficios van para todo el mundo, desde la persona que está participando hasta los pequeños. ¿Cuál es el mayor beneficio que van a tener los pequeños? Le vamos a dejar un mejor planeta, le vamos a dar calidad de vida, le vamos a enseñar a respetar y amar la naturaleza de los cuales son parte. Ese es el mayor de los beneficios, tanto para ellos como para todos nosotros. Educarse, ser responsables, saber qué hacer con su basura y ser responsables de sus desechos y sobre todo amar a la naturaleza y amar al país. Si nosotros sabemos que vivimos dentro de esta naturaleza maravillosa y sabemos apreciarla, también lo tenemos que ver en nuestras casas. Es importantísimo que nosotros podamos contribuir a que en las escuelas se genere no solo bienestar ambiental, porque vamos a tener mejores zonas verdes donde vamos a poder compartir. Vamos a poder generar alimentos, bien sea en árboles, arbustos, vegetales, hierbas, porque vamos a empezar a entender toda la gama que la naturaleza nos da, desde plantas medicinales hasta plantas que sirven para sazonar comida como la misma comida. Ese apoyo que le vamos a dar a ellos, y dependiendo de la voluntad también y del esfuerzo grande que cada uno de nosotros hagamos, nos va a dar el potencial de generar grandes cantidades de comida que las vamos a poder aprovechar no solo dentro de los colegios, sino también a lo mejor pudiésemos ayudar a algunas comunidades que están cerca, o inclusive enseñarles a ellos cómo pueden hacerlo a través de este mismo proyecto, siendo que las escuelas van a tener un aula abierta, donde van a replicar el mensaje y donde la gente va a ir a estudiar y a ver y aprender de esta maravilla de lo que es poder sembrar y generar, sobre todo en las condiciones actuales que tenemos. FEA Alegría decidió hacer alianza, sinergia, con Ecopráctica, puesto que muchos centros ya han venido trabajando todo lo que es la parte de la siembra y veo una oportunidad en que nuestros estudiantes pudieran formarse, tener una formación un poco más sistemática de todo lo que es la parte ecológica y lo que es el cuidado del ambiente, ¿no? Un tema que realmente hoy en día tenemos que mirar con bastante detenimiento y crear conciencias entonces en los estudiantes. He allí entonces la necesidad de poder hacer un inicio con cuatro centros, el cual se tiene pensado extender y lo más probable dentro de muy poco tiempo se va a extender a las diferentes zonas de FEA Alegría, a las diferentes regiones que se encuentran en todo el país. Los beneficios que trae realmente para las instituciones educativas es que todos los actores se van a beneficiar y van a tener la posibilidad de conocer, de practicar lo que es realmente la siembra, ¿verdad?, útil y beneficiosa, ¿no?, para cada uno de ellos. Fuimos escogidos un grupo de docentes con el fin de que, de esta formación, llevarla al colegio y en mano con ustedes que nos están brindando este apoyo y con el fin de que lo que conocemos aquí, llevarlo a nuestra, tanto a nuestro colegio como a nuestra comunidad. Entonces, la sostenibilidad que es un proceso, es como una dinámica en la que estamos sumergidos los seres humanos de permanencia en las mejores condiciones posibles, el huerto se convierte en un espacio donde cada uno de nosotros podemos hacer labores conjuntas, labores individuales, labores colectivas en bien de un objetivo común que nos hemos planteado.